El día en que te besé, comprendí lo que venía Serías para mí, lo sabía, como yo de ti, vida mía Mi muñeca, yo sé que me amas, que no vuelas a algo nuevo Que no me cambias por nada, yo soy loco por mi amada Nada es igual sin ti, mi muñeca, sin ti la soledad es más intensa Jamás comprendería un adiós, los dos no somos nada sin amor El día en que te besé, comprendí lo que venía Serías para mí, lo sabía, como yo de ti, vida mía Probar tus labios fue decisivo, me volví loco y hoy lo sigo Tus labios me dieron la dulzura, el resto de ti me llevó, me llevó a la locura Hoy estoy loco por ti, muñequita, la pasión de tu amor nadie me la quita Desde el primer beso que me diste, sabía que tú serías quien nadie me quite Mi muñeca, yo sé que me amas, que no vuelas a algo nuevo Que no me cambias por nada, yo estoy loco por tu mirada El día que te besé, comprendí lo que venía Serías para mí, lo sabía, como yo de ti, vida mía